El gobierno dominicano Está bregando mucho con el asunto Del patriotismo La soberanía Todo esto Ese es el discurso De manera politiquera Para ganar Adeptos a personas ignorantes Y personas que no tienen la información De que es lo que se está haciendo aquí Y algunos xenófobos Otros nazis Gente de todo tipo Entonces ¿Qué hace el gobierno Aparte de Ganar Simpatía en esos sectores Desvía La atención De los actos De pillaje y corrupción Que se está realizando aquí Aquí El tema principal De discusión ahora Debería ser La compra del congreso entero Para aprobar la reelección Con dinero del pueblo Eso debería ser Tema número uno Tema número dos El bandidaje que tiene el gobierno Con La cantidad de préstamos Internacionales Que está cogiendo A través del congreso Utilizándolo Para cuestiones que nadie Sabe Tercero El escándalo De latinoamérica Ahora ¿Cuál es el escándalo más grande En latinoamérica Ahora mismo? El escándalo es El cártel de Odebrecht Odebrecht En por lo menos 12 países latinoamericanos Hay escándalo De que Odebrecht Compra Tenía un cártel Para comprar Licitaciones Corrompiendo a funcionarios Para hacer todas las obras Importantes En esos países Y el presidente De la República Dominicana Es señalado Como uno De los que Contactó Lula El expresidente Brasileiro Para Hacer lobby Con él Para que se aprobara Se le diera La Construcción De las plantas De Punta Catalina A Odebrecht A pesar De que Odebrecht La hacía Por el doble Del precio De los otros Eso debería ser Un escándalo Que estuviéramos Discutiendo Pero algo tan sencillo Como La declaración Jurada De los De los funcionarios Ustedes recuerdan Lo que dijo Recientemente Elicelot Pero se lo voy a poner Otra vez Doña Elicelot Marte La presidenta De la Cámara De Cuentas Lo que dijo Sobre ese problema Vamos a verlo Señores Tenemos un corte De Doña Elicelot Marte De Barrios Ahí Yo no sé Que pasó Con el Con el corte Pero todo parece Indicar Que hay Alguna dificultad Aquí Ahí dice Archivo ¿Verdad? Y dice Elicelot Director Dice Elicelot Presidenta De la Cámara De Cuentas Ahí está Ese corte No sé por qué Vamos a ponerlo Una cultura Que se ha centrado Muy fuerte En la República Dominicana Y la gente Le da trabajo Rendir cuentas ¿Te da un ejemplo Si se destituye Una persona Que no cumpla Con la ley? Yo creo que sí Yo creo que eso Es lo que habría que hacer Porque los dominicanos Entienden con palos ¿Qué deberían hacer? El que no cumpla Destituirlo Claro Ahora bien La ley tiene Algunas lagunas Como por ejemplo Que nosotros entendemos Que debió Establecerse Que los funcionarios Antes de tomar el cargo Rindieran Su declaración El 90% Más o menos Podríamos decir Que los funcionarios No han rendido No, pero claro que sí Nadie Muy pocos Son muy pocos Son muy pocos De toda categoría Del gobierno central De la descentralizada De los ayuntamientos Los alcaldes Tienen que rendir cuentas Nadie lo ha hecho Los partidos Los miembros Del servicio exterior Los consules Los embajadores Que desde el presidente De la república Hasta el encargado De compra De una institución Tiene que rendir cuentas Piensen ustedes Muchas veces Uno ha dicho esto Muchas veces Si el presidente De la república Pone a una secretaria De quinta Y le dice Mire Dígale Dígale Llámeme a la cámara De cuentas Y dígale Que le den la lista De los funcionarios Que no han presentado Declaración jurada Llámeme Dígale a usted Dígale a usted Dígale a usted Dígale a usted A cada uno Y dígale Que el lunes Ellos tienen Que tener Mire Usted le dice El presidente Le mandó a decir Que para el lunes Usted debe tener Su declaración jurada Y si no la tiene Que me deje La renuncia En su despacho Que creen Ustedes Que va a pasar Todos presentan La declaración El gobierno El presidente No quiere Transparencia No quiere No quiere Y eso que dijo Que iba a ser Un gobierno ético Y moral No le importa eso Vamos a la pausa Música Música